Tengo el orgullo Llegó a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas tierras Rijo en el suelo, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas tierras Rijo en las playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Rijas montañas, hermosas tierras Rijo en las playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Rijas montañas, hermosas tierras, cumbres nevadas Rijas montañas, hermosas tierras, cumbres nevadas Rijas montañas, hermosas tierras, cumbres nevadas